Señora Paonesa, ¿qué es lo que más le importa en su lavado? Yo diría que lo más importante es la blancura. ¿Y está contenta con su marca? Sí, yo considero que mi marca me lo da todo. Bueno, ¿por qué no lava parte de su ropa con este nuevo detergente? Dejamos esta otra aquí y después comparamos, ¿está bien? La ropa está completamente distinta. Esta se ve hasta amarilla. La que había dejado aquí se ve hasta amarilla. Esta se ve mucho más blanca, completamente blanca. Esta se ve como si tuviera un siglo. La otra se ve nuevecita. Me gustaría saber su nombre. ¡Mira! ¡Hace! ¡Hace reforzado! Ahora sí que más blanco no se puede. Me quedo con el nuevo Hace. Es que aquí se ve la diferencia.